Música A lo más que pasa, cuida, cuida, dile que te la adoro Que si nos la veo, viva, grita, de tristeza lloro Que si nos la veo, viva, grita, de tristeza lloro Música Por ella es eterna, vitalidad y ardiente pasión Esa es la alegría, vitalidad de mi corazón Esa es la alegría, vitalidad de mi corazón Música Cuando con cariño, vitalidad, me duele mirar Autentas las sombras, vitalidad de mi corazón Autentas las sombras, vitalidad de mi corazón Música Música